No hay tiempo para poderte explicar Con un beso comprenderás Lo que siento cuando estás cerca de mí Y deseo siempre estar así Tus besos me tienen algo perdida Perdida por ti, por ti Tu fragancia me hipnotiza Y me salvas con tu sonrisa Porque es un misterio sin resolver Y no sé qué me hiciste tú Que me enamore de tu corazón De tu corazón Y no sé qué me hiciste tú Que yo te entregue mi corazón Mi corazón Manos juntas bajo el atardecer Uh, el reflejo de tus ojos café Y quiero amarte Y quiero amarte Como si fuera la última vez Que te vuelva a ver Y tus besos me tienen algo perdida Perdida por ti Por ti, por ti Tu fragancia me hipnotiza Me hipnotiza y me salvas con tu sonrisa Porque es un misterio sin resolver Porque es un misterio sin resolver Y no sé qué me hiciste tú Que yo te entregue mi corazón Mi corazón Mi corazón Y nunca imaginé Abrazarte Abrazarte Susurrarte Bajo el tacto de tu piel Bajo el tacto de tu piel Dibujarte Y extrañarte En ti me quiero perder Y no sé qué me hiciste tú Que me enamore De tu corazón De tu corazón Y no sé qué me hiciste tú Que yo te entregue Mi corazón Mi corazón No sé qué me hiciste tú Que me enamore De tu corazón De tu corazón Y no sé qué me hiciste tú Que yo te entregue Mi corazón 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 Mi corazón